Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid Atlético de Madrid. Vaya partidazo que nos espera. ¡Dale Manolo! Es decir, la tensión y la rivalidad que se respira en el Bernabéu hoy, mira Paco, es indescriptible. Te entiendo Manolo, llegar a la cabina sabiendo que tienes por delante un imponente Madrid Atlético de Madrid. Y es para temblar de emoción y para tembleque el de las gradas aquí en la capital con miles de aficionados animando dentro y fuera del estadio. Pues ahí les tenemos por fin el mejor ataque contra la mejor defensa y probablemente no hay nadie en el mundo que no lo sepa. Porque se ha estado repitiendo toda la semana hasta la saciedad. A ver, es que la prensa suele inventarse cualquier chorrada para calentar el ambiente, pero esta vez no hay trampa y seguro que tenemos un parciazo a la altura de las expectativas. Vamos ya con los elegidos por el equipo Merengue. Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Chibó Courtois bajo palo. Vinicius junto a Hazard en las bandas. En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. Cuéntame, Antoñito, cómo va a salir hoy tu Atlético de Madrid. Empezamos con ese porterazo llamado Jan Oblak. Savic cerrará la línea de defensa con el bravísimo José María Jiménez. Marcos Llorente jugará hoy junto a Jamil Carrasco entrando por el flanco. Paco, hoy no podemos decir que el entrenador tenga planteamiento reservor. Porque date cuenta, ha metido dos hombres en el ataque. Era todo lo que queríamos ver, Manolo. Este equipo tiene un gran potencial ofensivo. Se ha lanzado el solitario de momento. Está imparable. Alaba. Rüdiger. Militao. Recibe Mendy. Esa recuperación ha sido crucial. Modric se puede escapar por el lateral. Modric mete el centro. No estará contento. El centro no lleva ningún peligro. Leymar. Griezmann. Ahí tenemos a Griezmann. Escondiendo la pelota. Esperando que suban líneas. Saca el antecórner tras ese cruce tan oportuno. La pone el corto. Griezmann. Pueden adelantar a su equipo. Caparador de Courtois. Benzema. La pone en el hueco. Vinicius. Se le va fuera a Vinicius. Conor. Conor. Quiere quitar el cuero. José María Jiménez. Mira cómo suenan los pitos. Cómo suenan las palmas. Porque dicen que es gol. En el Sánchez Pijuán. Sí. Ha sido el primer gol. Puede adelantarse. Atención peligro. La tiene Griezmann. Adiós al 0-0. Este gol rompe el empate en el clásico. Y toma color rojo y blanco. Con este tanto colchonero. Y toma color rojo y blanco. ¡No! 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 Inaugura el marcador con este 1-0. Eder Militao. Eder Militao. ¡Vinizio! Ese disparo prometía, pero lo ha fallado. Una pena, Manolo, porque estaba muy cerca y en circunstancias normales ese balón debería estar en el fondo de la red. Es un balón contra una choqueta negra con rayas blancas en las mangas. Que su mano apura a objetos perdidos. Mete el pie y la recupera. ¡Jafar! El balón para Luka Modri. Ojito con ese pase arqueado. Ese pase al hueco. Iba bien dirigido, pero estaba fuera de juego. Bueno, la jugada lo tenía todo. Solo le ha faltado arrancar un pelín más tarde. La perdió Vinicius. Posesión para Griezmann. Ha dicho, aquí estoy yo y veremos cómo termina. Pierden la posesión y jugará el rival. Pues ahí tenemos a los cochoneros tocando al fin el balón en un día en el que la posesión desde luego no es lo suyo. ¡Ojo que esto puede ser gol! Si no se la quitan, eso era gol. Eder Militao. ¡Modri! Chuamení con la pelota. ¡Ojo con Messi y Benzema que encara la portería rival! Y nada, se va. Está rondando en busca del empate. Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter para definir en este tipo de jugadas. Benzema. Centro dirigido, el primer palo. Pues ha logrado forzar el córner. Primera ocasión en muchos minutos, el público reacciona. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Su empeño obtiene recompensa. El centro sale de la zona de peligro. ¡Mendí! Mala entrega de Mendí. ¡Cuidado que el Madrid se aproxima al área! ¡Joa Félix! ¡Que nadie se despiste! ¡Qué ojito! ¡Puede haber contra! ¡Antoine Griezmann! ¡Menuda oportunidad! ¡Esta entrada ha sido determinante para acabar con el peligro! ¿Cuánto más se va a ampliar Ruiz? Parece que solo vamos a tener Manolo un minutito. ¡Antoine Griezmann! ¡Buen balón al medio! ¡Lástima que no hubo quien lo enganchara! Finaliza la primera parte en el Bernabéu. ¡Buen balón al medio! ¡Va a comenzar la segunda parte! ¡Recuerden! ¡Los Merengue tratan jugar el balón! ¡Entrará en su lugar con el 15, Valverde! ¡Vinicio! ¡Ojito Karim Mesemá! ¡La hinchada quiere que tire! ¡Y el Cancerbero entra en escena y detiene el cuero! ¡Sinanolo una parada rutinaria para él! ¡Prefiere construir la jugada y saca en corto! ¡Vinicio! ¡Recibe Valverde! ¡Y evita el peligro desviando el disparo! ¡Venga Paco! ¡Adelántanos algo! La prensa lleva días hablando del traspaso y al final se ha confirmado, ¿no? La verdad es que los entendidos hablan Maraías de este chico. Yo lo he visto en algún partido y me ha gustado mucho. Tiene un gran futuro por delante. ¡Azhar no encuentra compañero! ¡Lefón terrible Griezmann! ¡Valverde! ¡Recibe Mentí! ¡Toda la banda a disposición del Madrid! ¡Vinicio! ¡Lefón terrible Griezmann! ¡Griezmann decide ponerla! ¡La pelota les dura muy poquito! ¡A ver si Alaba puede zafarse de la bola! ¡Articula el ataque el Madrid! ¡Qué intercepción también medida! ¡Posesión para Griezmann! ¡Interesante jugada el solitario! ¡Puede ser peligrosa! ¡Es el Joe Félix! ¡Cómo se la juega! ¡Viva! 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 La controla Benzema Vinicius Bueno para mentir Valverde Lo tiene Karim Benzema Se jugó el penalti Atención que el ambiente crece El ambiente y el arte Porque hay gol en el Sastre en Pijuán Si ha entrado un segundo gol del Sevilla Gol de Iván Rakitic El gol ha llegado después de un remate muy sencillito Van ya dos goles marcados El resultado es de 2 a 0 Estamos en el 66 de encuentro Ay donde estaríamos Sin tu inestimable ayuda Ay que pena penita pena con lo bien que lo había hecho Saque de puerta Atención cartulina amarilla Este es un castigo por la acción de la jugada anterior Manolo Levan Oque con el balón Busca crear peligro el Atlético Que pelota está tocando el Atlético Madrid una y otra vez Dando un recital Mira como suenan los pitos Como suenan las palmas Porque dicen que gol En el Sánchez Pijuán Si ha sido el primer gol del Betis El tanto lleva la firma de Fekir El gol ha llegado después de que la pelota diera en la madera Y con este gol el marcador se queda ahora mismo 3 a 1 Ya se han jugado 74 minutos Gracias por ponernos al día No duda un instante Ese es yo Félix Tiene opciones de pase Puede que este ataque sea el último cartucho del equipo Mesier Benzema La bloca Pues si van a mover el banquillo Tenemos cambio Sacan corto Madre La podía dejar pasar ese balón Marcos Llorente Los llamantes de Vallecas Hay gol En el campo del Rayo Así es Ha entrado el primer gol del Rayo El encuentro está igualado ahora mismo 1-1 Faltan 7 para el final Ocasión de peligro Ay mi madre Si no llega a estar el defensa Lamento interrumpirte Pero voy a tener que hacerlo Ojo a la noticia Acaba de marcar el Rayo Su marcador está igualado Con un gol por cabeza Y le va Sácalada ahí muchacho Estos pocos minutos de partido Se le van a hacer muy largos al rival El Bernabéu aprieta de lo lindo Para que los suyos Logren el empate Qué poquito queda Solo dos minutos Para llegar al descuento Es el Joe Félix Se está demorando Y eso nunca es bueno en ataque Gol, 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 gol Desde aquel famoso córner del Liverpool al Barça Yo no veía una defensa mirando a las musarañas de esta forma Qué vergüenza Terminó el partido Alegría entre los mejores del Atlético Y también entre la afición Colchonera Tres puntitos Que saben a gloria Y jarro de agua fría para la hinchada local Que venía con ganas de ver una nueva goleada Y se ha quedado con un rosco bien majo Pero ojo No se enfrentaban a cualquiera Al final La mejor defensa Se ha impuesto al mejor ataque Y vuelven a casa con tres puntitos más ¡Gracias!